¡Escucha qué bonito! El más maldito desde Brooklyn Barrio y la banda chamatana es el Jensi, Latin Fire, el de Pompey, la hermosa Evelyn, el llambito, el castillo, el sugar mami, el poquito de Stephanie, toda la popón, siempre, toda la banda chamatana, vamos a bailar, sabrosos, venga le dicen, baila, goza, baila, goza, esta noche. ¡Escucha qué bonito! ¡Escucha qué bonito! El más maldito Frijola, Roy Chalo, Silver Darkly, Cachorro Perico, el patito Cali, Fantasmita Palucha, Freddy, y para mis carnalitos, hasta el cielo, que Dios lo tenga en su santa gloria. ¡Escucha qué bonito! ¡Escucha qué bonito! ¡Bacana! ¡Está perespey! ¡Pictuco! ¡Santana Osa! ¡Espal descanse! ¡Bario 28, dice! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Esta noche! ¡Venga el sabor! ¡Esto es hoy más de rock! ¡Venga le dice! ¡Tres colores! ¡Mi bandera! ¡Verde, blanco y rojo! ¡Los colores de mi bandera! ¡La malita Tien B! ¡Aquí donde quiera! ¡Este Chucky Loco Pepe Junior! ¡Lasco Perrito Johnny Pepe! ¡Cristo Anuela! ¡Rico Maquita! ¡Hasta el cielo Tien B! ¡Gran familia mexicana! ¡Venga la gran familia mexicanista! ¡Venga! ¡Entre vinos y licores! ¡Ya llegaron ustedes seguidores! ¡La banda Charlatana! ¡Este Jensi Rocasenio! ¡Pope Latifania! ¡Oye a Sugar Mami! ¡Dianita! ¡Besitos! ¡Oye mi chaval con el nuevo! ¡Brooklyn Barrio! ¡La banda Charlatana! ¡Siempre con mi esperonaba! ¡Muchas gracias! ¡Venga la dice! ¡Tres colores! ¡Tiene mi rosario! ¡Tres colores! ¡Mi bandera! ¡Muchas gracias! ¡Hasta donde quiera y yo muera! ¡Rubles, Cali, Flamaro, Willy! ¡Entre Pugas, Chacal, Fuey y Gavilana! ¡Chando, Casper, Scrapi! ¡Pesando, Caguama, Chamo, Pollo! ¡Cancéco! ¡Demose! ¡Moki, Yu y Chuleta! ¡La gran familia mexicanosa! ¡Hasta la tumba! ¡Vamos mis carnales! ¡Vamos! ¡Venga, le dicen! ¡Llegaron! ¡Los bucanos lajes del barrio! ¡Voy la mugre! ¡La mera leche de Lakewood! ¡Voy la maguita mugre! ¡Es que no hay luz! ¡No hay luz! ¡El lado a lado! ¡E esquina a esquina! ¡Organización Nueva Hora! ¡Llegamos hasta tu cabina! El Imparable Morales Johnny David Vázquez Alvin Scrappy El Chamán Golchillo Eni Hernández El famoso Chamuco Chivo Centavito El famoso Dani ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Soy español Barrio las 5 de mayo San Isidro Guadalepa Ese Casper Violín Chihuahua Mazarbilla Ese Willy Rumbles Quesos Chompy Ese Hunter Pollo Chetos Coqueto Cantendo Ese Marley Totina Cruzano Payaso El Chema El Pinchi Andres Bonny Ese Chocoroll La Pula Toda la maldita mugre esta noche ¿Ven qué le dice? Toda la mugre esta noche 27.5 de mayo ¿Ven qué le bonito dice? De bloque en bloque Andamos Baile, baile bajamos Padres y maestros Chien B Gran familia mexicana Este es Nochi Loco Pepe Junior de líderes Chon y Pepe Tachita Chien B Esta noche Sí señor Porque como dice Antes de morir Y rejemos la fe de historia Todas las bandotas sonederas Nos lleven en su memoria La organización más perrota Una nueva era Una nueva era Chacé Morales Johnny Galvin Scrappy Big Basket Lady Sony Kevin Danny Snoopy Sentadito En pantalla de Eric Sánchez Mikey Role y Raile Chivo El Rucles El famoso Chacuto Oye la monica agoniza Oye como agoniza Oye como agoniza Agoniza ¡Más lucero! Bueno Chamacos de verdad queremos mandar sus saludos Por supuesto Toda la maldita mugre que nos está acompañando La verdad Queremos mandarlos todos bonitos y sabrosos ¡Más lucero!